Guardia. Balcón despejado. Una vaga. Atención a dos. Dominio. Tomad y defended los objetivos. Enemigo en el almacén. ¡Estamos tomando alfa! ¡Nos necesitamos de bravo! ¡Hemos tomado alfa! ¡Aseguramos todos! ¡Meginer 1-1! ¡Me disparan! ¡Recargando! ¡Aseguramos bravo! ¡Somos del mismo equipo! ¡Tenemos bravo! ¡Veo moviendo! ¡Tenemos el control! ¡El enemigo está en el pan! ¡Vamos! ¡Tenemos dos en nuestro poder! ¡Llevamos ventaja! ¡El enemigo está en alfa! ¡Vamos! ¡El enemigo tiene alfa! ¡Vamos, alfa! ¡Esperad! ¡El equipo necesita ayuda en B! ¡Asegurando, Charlie! ¡Tenemos alfa! ¡Dron PM desplegado! ¡Tenemos todos los objetivos! ¡Lanta una granada! ¡El enemigo está en el enemigo está en Charlie! ¡Vamos! ¡Hemos perdido, Charlie! ¡Tenemos el enemigo! ¡Estamos tomando, Charlie! ¡Asegurando! ¡Asegurando C! ¡Tenemos todos los puntos! ¡Defendedlos! ¡Asegurando C! ¡Recargando! ¡Contacto! ¡Vamos, Charlie! ¡Me disparan! ¡V de respuesta enemigo en línea! ¡Hemos perdido, C! ¡Recargando! Enemigo en el almacén UAV aliado encima Tenemos todos los puntos ¡Defendedlos! Necesitamos refuerzos de Charlie Radar personal enemigo en el aire Está siguiendo a alguien ¡Hemos perdido a Charlie! ¡Azando! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Acegurando Charlie! ¡El equipo necesita ayuda en vez! Tenemos todos los puntos ¡Defendedlos! ¡Defendedlo enemigo en camino! Necesitamos refuerzos en Charlie ¡Necesitamos refuerzos en Alpha! ¡Atención! ¡Ataque aéreo de precisión aliado en camino! ¡Tengo un partido Alpha! ¡El enemigo está ahí! ¡Atención! ¡Atención! ¡Están atacando! ¡Recibido a tres! ¡Tengo un radar personal listo para su escolta! ¡Recibidos! Jaguar 3-0 en el centro de marco ¡Atención! 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 Radar personal enemigo en el aire. Está siguiendo a alguien. ¡Os necesitamos en Charlie! Estamos tomando alfa. Tienen dos objetivos. ¡Tomad esas posiciones! Asegurando Bravo. Necesitamos vista aérea. Enviad reconocimiento. Tenemos Bravo. Recibido. Láguas 3-0 en ruta para cobertura con radar personal. Rompe M desplegado. Cambio el cargador. El enemigo en la tienda. Asegurando Charlie. El equipo necesita ayuda en A. Hemos perdido A. UAV aliado encima. Comenzamos el barrio de los esquíos asegurando C. Aquí Jaguar 3-0. Radar personal sin combustible. Debe volver a la base. El enemigo en el aire. ¡Garados objetivos! ¡Seguid atacando! Asegurando C. UAV aliado encima. Comenzamos el barrido de radar. ¡Centamos en Charlie! ¡Esperad! ¡Hemos tomado Charlie! ¡El equipo necesita ayuda en C! ¡Atención! Ataque aéreo de precisión aliado en camino. ¡Hemos perdido Bravo! ¡Atención! ¡No! ¡Hemos conseguido! ¡Bravo! ¡El equipo necesita ayuda en Charlie! ¡El enemigo tiene Charlie! ¡Estamos en Alpha! ¡Esperad! Enemigo en el almacén ¡Asegurando, Charlie! ¡Vamos, Charlie! ¡Os necesitamos en B! ¡Tenemos dos en nuestro poder! ¡Llevamos ventajas! ¡Esperad! ¡Os necesitamos en Bravo! Paquete de ayuda enemigo en camino ¡Hemos perdido B! ¡Esperad! 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 ¡Está siguiendo a alguien! ¡Está T.Ois! ¡Esperad! ¡Oh! ¡Un movimiento en la placa! ¡Está salvando enojez! ¡Vamos! ¡ textsём! ¡U.A.V.A.D.O.L.O.A.D.O., So. ¡Comenzamos el barrido de radar! ¡El enemigo tiene los objetivos! ¡Estamos tomando bravo! ¡Atención! ¡Ataque aéreo de precisión aliado en camino! ¡Hemos conseguido bravo! ¡Alguna, vamos! ¡Atención! ¡Ordeno aéreo! Paquete y ayuda aliado en camino. Tenemos dos en nuestro poder. ¡Llevamos bien! ¡Necesitamos respuestas en paz! ¡Onde estamos tomando alba! ¡Hemos perdido a Charlie! ¡Asegurando alba! ¡Aquí es un canto! ¡Lo vamos a... ¡Radar personal enemigo en el... ¡Hemos perdido a Olfas! ¡Perdemos a... ¡Hemos perdido a Olfas! ¡Enemigo en el garaje! ¡Somos del mismo equipo! ¡Grabar personal enemigo en el... ¡Tenemos alfa! ¡No disparen! ¡Les habéis dado una buena paliza! ¡Ataque racimo enemigo en camino! ¡Ha cubierto! ¡Enemigo en el garaje! ¡Enemigo en el garaje de Telv... ¡Suscríbete al canal!